Sabemos que La Rioja, por supuesto, La Unlar, perdón, no tiene solamente la sede aquí en Capital, tiene cinco sedes universitarias, una de ellas es la de Chepes, donde el viernes hubo colación de grado. Se graduaron 12 personas, 12 graduados y graduadas nuevas que tiene ahí la sede, y que, bueno, seguramente muy importante para los nuevos profesionales que ahora se van a insertar también en ese mercado laboral. Bien, la tenemos ya en contacto, la decana, la saludamos, buen día, ¿cómo le va? Antonella Maya, la saludamos acá, decana. Hola, Antonella, buen día, buen día para toda la provincia, para todos quienes los ven y los escuchan. Tal cual ustedes lo mencionaban, el día viernes fue el acto de colación de grado acá en la sede regional Chepes. En la oportunidad nos visitó el señor rector, autoridades de rectorados, secretarías, secretarías y distintos decanos también de departamento y de sede regional, como el caso de la sede regional Chamical. En esta oportunidad tuvimos 19 títulos, 19 profesionales que se presentaron a la comunidad, y dentro de ellos podemos mencionar 12 títulos, 12 profes de educación física, dos técnicos en gestión y administración contable, un técnico en gestión y administración jurídica, perdón, un técnico en gestión jurídica, y cuatro ingenieros agropecuarios. Decana pensaba, 12 graduados de profesora de la Universidad de Educación Física, ¿está bien, no? ¿Así es el número? Tal cual. ¿Cuál es la razón por la cual muchos estudiantes se eligen, cuando terminan graduándose después, esa carrera? Creo que el profesorado de Educación Física cumple un rol sustancial en lo que es la vida del ciudadano en general, ¿no? Y ha cobrado mayor relevancia después de lo que fue la pandemia en el año 2020, donde es una prioridad de la salud del ciudadano, de los trabajadores, porque el profesor de Educación Física no solo va a trabajar dentro de la educación formal, sino que también va a trabajar en algún emprendimiento, en alguna circunstancia privada, que los convoque a algún proyecto que tenga incumbencias no gubernamentales o privadas. Entonces, creo que es una carrera muy virtuosa, al igual que las otras, y que tiene varias aristas para explotar y explorar también, ¿no? Porque va desde lo que es el trabajo de la educación física, el trabajo de poner en relevancia la actividad física desde el infante hasta el adulto mayor. Casualmente, este fin de semana, transitando allí algún espacio, me encontré con coordinadores de lo que es el Hogar de Ancianos, quienes nos pedían intervención de los profes de Educación Física con algún proyecto, ¿no? Entonces, eso también pone en valor el rol del profesor de Educación Física. Sabemos que es una de las calleras que más numerosos profesionales tiene dentro del contexto, pero que no todos están dentro de lo que es el Departamento Rosario Vera Peñalosa. Como también fue enfermería universitaria en su momento, ¿no? Así es que, sí, ponemos en valor todas esas virtudes. Decana, ¿cómo le va? Buen día, Maya, la saluda. Pensaba, y digo, bueno, dar a luz graduados, graduadas de la sede de Chepes, en un contexto donde en realidad las universidades vienen teniendo, bueno, situaciones difíciles, pero más aún siempre para el interior profundo, ¿no? Bueno, genera una esperanza y realmente una satisfacción por parte del trabajo que hace la universidad pública para la provincia y para la región en este caso. Tal cual, creo que las universidades públicas vienen a traer una respuesta a toda la estructura social como lo manifestábamos ese día en nuestro discurso, porque nosotros, por ejemplo, en el interior ha cambiado significativamente el concepto y la valoración de profesionales que en un tiempo, hace 26 años atrás, estaban relacionados solamente con docencia, ¿no? Entonces, de pronto, acercar otras perspectivas a nuestros jóvenes es poner en valor la oportunidad de ellos de acceder a la educación pública y gratuita. Nosotros pudimos mencionar y podemos mencionar distintos profesionales, distintos graduados de la Universidad Nacional de la Rioja, de la sede de Chepes, que se encuentran en instituciones como el hospital, como los bancos, como las escuelas, como algunos clubes, INTA, Secretaría de Producción, dentro de lo que es el gobierno provincial, y después mencionar algunos graduados que no son de la provincia, que son de San Juan, de Mendoza, que volvieron a sus lugares de orígenes, y hay otros ingenieros que están en el exterior del país, como Nueva Zelanda, España, con los cuales, bueno, se hizo una colación virtual. Entonces, eso pone en valor la educación pública y gratuita, la educación universitaria, trabajar con el compromiso y la responsabilidad que nos convoca a los funcionarios en esto de construir una propuesta que favorezca a todas las unidades académicas, porque creo que la UNLAR es la única universidad en el país que tiene sedes universitarias y que estaría muy bueno que puedan conocer las grandes oportunidades que le han dado a esos jóvenes que vinieron del interior de la provincia a formarse en una sede regional. Eso es mejorar el presente y el futuro de las estructuras sociales, es cambiar la mirada, es producir bajo otras condiciones, mejorar el mercado de producción. Entonces, creo que, bueno, en ese punto, más allá, bueno, yo agradecí a los decanos y agradecí al señor sector en esta visita, porque no tan solo tuvo que ver con el acto de colación, sino que también pudimos dialogar un poco de cómo están dados estos anuncios del gobierno nacional, cómo viene el trabajo que realizan día a día nuestros compañeros decanos. Pero sobre todas las cosas es también identificar las responsabilidades, porque de pronto las redes sociales tienen un importante rol dentro de lo que es la comunidad en general. Entonces, hay mucha información y es un poco decir en primera persona qué estamos haciendo nosotros los decanos por la educación pública, cuál es el grado de incumbencia que tenemos en esta gestión. Y lo hablábamos con el señor sector, lo hablábamos con los decanos, cuáles son las necesidades, cuál es el orden jerárquico, la estructura funcional que tiene la universidad en esto de sede capital, sedes regionales, ¿no? Estuvimos trabajando en eso y creo que amerita la comunidad universitaria en general que se conozca de fondo ese trabajo detallado que llevamos cada uno de nosotros en nuestras unidades académicas. Bueno, importante esto que decía, estamos charlando con Nancy Lucero, que es la decana en la sede de Chepes de la UNLAR, con estos 18 o 19, no sé si escuché bien ahí. 19 graduados. 19, 19 graduados. Bueno, un poco lo que resaltabas. La última pregunta que te hago, decana, es un poco esta profesionalización que hay ahora en el departamento y que decía, sabemos que siempre de los departamentos hay mucha gente que elige irse porque, bueno, no se puede quedar a desarrollar sus profesiones en los lugares que son más chicos, que dan menos oportunidades. Desde que está la sede allí en Chepes, notan, y en el departamento en general, ¿no? Rosario Vera Peñalosa. ¿Que eligen quedarse más después de graduarse allí en el departamento? Y no irse tanto, digo, ¿no? Creo que los graduados han retornado porque, bueno, hemos tenido lo que pudimos percibir. Primero, que el joven tiene la capacidad de adaptarse, ¿no? Y eso lo hace muy flexible a los distintos contextos. Tanto los graduados que tuvimos de localidades cercanas, como el departamento San Martín, Juan Facundo Quiroga, retornaron a su lugar de origen para poner en acción su campo profesional. Y dentro de los graduados que tenemos de la ciudad de Chepes, hay un gran número que están trabajando en Chepes y hay otro número que, bueno, ha ido en búsqueda de ese campo laboral, ya sea a la Yoja Capital, ya sea a otros departamentos vecinos, pero siempre en ese contexto y poniendo en valor el cambio sustancial que ha sido o que significa también una mirada sistemática de lo que es la producción. En este caso sabemos que los profesores tienen una responsabilidad importante porque son formadores de recursos humanos. Entonces, en ese punto creo que ellos conllevan en sí, más allá de la formación post-graduación, también esa responsabilidad de dar una respuesta a lo que demanda la comunidad en general. Nancy Lucero, decana de la sede Chepes de la UNLAR, con esta graduación de 19 profesionales, nuevos profesionales allí en el departamento y en la cabecera. Muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Un poquito.